Oración a San Lorenzo de Brindisi Oh Dios, que para gloria de tu nombre y salvación de las almas, ortorgaste a San Lorenzo de Brindisi espíritu de consejo y fortaleza. Concédenos llegar a conocer con ese mismo espíritu las cosas que debemos realizar y la gracia de llevarlas a la práctica después de conocerlas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.